Vamos a dar lugar a la penúltima mesa. Va a ser una mesa muy entretenida porque todos los ponentes tenemos un doble rol. Es el de presentador y el de automoderador. Y esto vamos a hacerlo muy bien. En primer lugar, vamos a seguir este orden. Es decir, empezaré yo, continuará Javier y acabará Carlos. Y, como sabéis, nosotros tenemos un tema un poco más arduo en el sentido de que el título de la mesa es Diálogos sobre presupuestos, financiación y nueva fiscalidad. No sé si vamos a dialogar mucho, espero que sí. Nos conocemos con Javier mucho, con Carlos no, pero sabemos de lo que hemos trabajado en el pasado. Yo soy Montserrat Pareja, yo trabajo en la Universidad de Barcelona. Soy economista, economista con culpa. Siempre me presento más como una fake economist, que me gusta, o una científica social, porque siempre hay esa sensación de que los economistas solamente lo que hacen es preocuparse por el mercado. Y no es precisamente mi caso. Además de trabajar en la Universidad de Barcelona, estoy trabajando desde hace más de 25 años en la European Network for Housing Research, que es una red de vivienda para la investigación en Europa. Y de ahí soy la vicepresidenta ya por poco tiempo, porque tenemos una conferencia el año que viene en Barcelona y seguramente este será la continuidad para gente mucho más joven y con más ideas. Bien, mi investigación ha ido casi siempre sobre el mercado del alquiler, sobre las tenencias en España, sobre las políticas de vivienda. Por lo tanto, cuando muy amablemente se me invitó a participar en esta mesa, que era una mesa de financiación, bueno, me sentí un poco comprometida, ¿no?, en el sentido de que yo podría empezar diciendo, por ejemplo, que el alquiler privado no tiene por qué ser una vivienda social. Y esto en España es algo que durante muchos años, a falta de vivienda social pública, de alquiler, el alquiler privado ha ejercido como vivienda social. De ahí que el alquiler per se, el alquiler privado, no tendría por qué ser un drama o no tendría por qué ser el objeto de muchas críticas y debates, pero realmente está sirviendo a muchos objetivos, a muchas necesidades, ¿no? Por un lado, gente que necesita moverse por el trabajo, gente que inicia su carrera de vivienda, gente que realmente prefiere alquilar que no comprar. Lo que sucede, y ese es el grave problema, es que la vivienda en alquiler ahora mismo está siendo más bien vivienda social que no vivienda en alquiler. Yo no voy a entrar durante mi presentación, sobre todo, a el análisis de lo que sería la necesidad de la vivienda social. Esto podemos organizar otra sesión y lo hablamos. Yo voy a centrarme en la necesidad de encontrar vivienda asequible, porque son dos problemas diferentes. La vivienda asequible afecta a todo lo que es, desde rentas bajas a rentas medias. La vivienda social probablemente afecta directamente a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. Esto en el Estado español. Ya sabemos que en países como Suecia o Dinamarca, el derecho a la vivienda social no importa que seas millonario, ¿no? Es igual que el derecho a la educación aquí. Todo el mundo puede acceder. Entonces, lo explico de entrada para que no penséis que… Bueno, yo creo que vine aquí a explicar de qué forma podemos aumentar ese parque de vivienda asequible, que no necesariamente tiene que ser vivienda social. Es decir, es vivienda que no responde a los precios existentes del mercado. Para ello voy a utilizar dos fuentes y, además, pienso que vale la pena citarla. Si no habéis tenido la ocasión, han participado en la redacción, aparte de mi compañero de mesa, infinidad de gente que trabaja en España, en Europa, que es este Housing Europe 2030. Es un documento que se puede bajar de Internet felizmente y trata fundamentalmente de estos cuatro temas, gobernanza y regulación, acceso a la financiación, acceso y disponibilidad de suelo y renovación y construcción de la vivienda. Yo voy a centrarme y voy a extraer en parte algunos de los resultados en cuanto a la financiación y los recursos financieros. Y también voy a utilizar, se ha utilizado esta mañana, el concepto de financialización que Manuel Albers, al que conozco hace muchos años, él fue el primero que académicamente empezó todo lo que sería una investigación acerca de qué significa que la vivienda, que sabemos es un bien de consumo y un bien de inversión, qué significa que la vivienda se convierta en un objeto de financialización, es decir, que sea un objeto para invertir más allá de lo que sea un objeto para consumir. En la mesa anterior sobre el derecho humano a la vivienda, es evidente que lo que estamos hablando es del derecho a consumir vivienda, en términos económicos, obviamente. Cuando hablamos de financialización, fundamentalmente estamos hablando de la irrupción de los actores financieros en este mercado, que como voy a enseñar en breve, es un mercado, especialmente el del alquiler privado, es un mercado muy, muy atractivo. Entonces, históricamente pienso que cualquier cosa necesita de contexto, y lo conocéis y simplemente es para repasar a qué me estoy refiriendo. En primer lugar, el contexto de globalización económica. Desde el año 2008 nos dimos cuenta que las familias islandesas se veían afectadas por los hedge funds del año 2008 de la crisis en Estados Unidos, con lo cual pequeños inversores islandeses, que por cierto actuaron muy bien en su momento, estaban siendo afectados por la crisis de los bonos en Estados Unidos. Con lo cual, eso a nivel financiero es muy importante. Estamos en un momento de neoliberalización, no hace falta que os lo cuente, extremo. El papel del Estado del bienestar es cada vez más pequeño. Y eso tiene, sobre todo de malo, pero sobre todo tiene o plantea la necesidad de contar con todos los agentes que están en el mercado para hacer servicio público. Y eso, de alguna manera, voy a elaborarlo un poquito más tarde. Esto, la globalización y la desregulación del sistema financiero, es un elemento esencial para comprender en qué situación nos encontramos. El hecho de que hay un capital financiero, como muy bien sabéis, estos fondos de los que hemos estado hablando toda la mañana, que van más allá del capital no financiero, de lo que es, por un lado, tenemos las viviendas como capital inmobiliario y después tenemos todo lo que es capital financiero. Y hay esta preocupación por encontrar rentabilidad. Rentabilidad mueve montañas. Encontrar inversiones que, de alguna forma, signifiquen un mayor profit, un mayor retorno. La vivienda aparece como ese oscuro objeto del deseo porque aparece como un elemento en donde la rentabilidad es muy alta, sobre todo si la tenemos en cuenta como bien de inversión. Y esto, y pongamos barra especulación. Las consecuencias de este contexto, al cual he dado un repaso muy rápido, es que tenemos familias con un sobreendeudamiento hipotecario muy importante. No estoy hablando de sobreendeudamiento de gastos en vivienda, porque es evidente que en el caso del alquiler el sobreendeudamiento es incluso mayor que en el caso de la propiedad. Pero hay una gran carga hipotecaria en muchas familias. Tenemos un... Antes alguien ha hablado de la pobreza energética, pero sí que es verdad que estamos en un momento tan grave como que se plantea un trade-off, que quiere decir una alternativa entre consumir vivienda, por ejemplo, y calentar la casa, o consumir alimentos y pagar el alquiler. Hay muchas familias que se encuentran en esta situación. Acceder a una vivienda adecuada. A veces se habla de vivienda digna, vivienda digna y vivienda adecuada. No todas las familias necesitan el mismo tipo de vivienda, por supuesto. Y además de esto, estamos en una situación en donde hay competencia por el dinero. Y claro, cuando en economía siempre nos lo explican. Una manera para competir por el dinero es ofrecer una mayor rentabilidad, un mayor precio. Y eso genera como una distorsión acerca de hacia dónde se dirigen esos flujos financieros. Porque, y ahora entendedme, no está mal que la gente quiera tener una cierta rentabilidad con sus ahorros. Todos somos pequeños ahorradores y todos pensamos que puede ser interesante obtener una cierta rentabilidad. Yo no estoy hablando de esto en este momento. Estoy hablando de la competitividad por la rentabilidad. Significa que los flujos de, diríamos, de dinero disponible se acercan a aquellas rentabilidades más altas que habitualmente están vinculadas a procesos de especulación. Esto, cosas de contexto muy simples para, ya os decía que el tema del alquiler es lo que me ha preocupado siempre. Ya entiendo que la figura es un poco compleja, pero fijaros que es el, ¿cómo ha variado la tenencia? Lo sabemos solamente mirando alquiler y propiedad. Bueno, el alquiler está, tenéis en la columna recta 0%, sería que no se ha movido. Por ejemplo, en Navarra ha movido poquito, pero en Castilla y León ha aumentado todo lo que es hacia el lado de allí. Hay que decir que ha aumentado, ha aumentado el alquiler quizás seis veces más de lo que ha aumentado la propiedad. Estoy hablando en el periodo, un periodo muy largo, desde el 2004, que sería antes de la crisis económica, hasta el 2019. Con lo cual, el tema del alquiler, la columnita en verde, sería el cómo ha variado la tenencia de alquiler en España, como un todo. Y todo lo que tenemos a vuestra izquierda son esas columnitas grises, que es la poca variación que ha habido en términos de propiedad. Aquí tenéis el número de hogares que viven en viviendas alquiladas. Simplemente quiero que os fijéis en una idea, que es que la línea azul es las viviendas en alquiler de mercado, en alquiler privado. La línea verde es lo que llamamos vivienda social. Las estadísticas lo rebautizan como vivienda libre, pero bueno, sería vivienda social. Pero fijaros que lo que además va con una tendencia a la baja, aparte que es la parte más baja de todas, es la vivienda con alquiler por debajo del mercado. Con lo cual, ahí, muy rápidamente, hay algo que hacer. Fijaros que esto sería una serie de problemas que van asociados a este gráfico, a esta situación, que por cierto, esto es desde el año 2004 hasta el año 2019, el alquiler privado está aumentando. Pero es que además, como todos sabéis, el alquiler privado está aumentando, pero también las rentas del alquiler están aumentando. Entonces, ahí tenemos una serie de factores, que no voy a entrar porque si no, no me dará tiempo, pero una serie de factores que han ocasionado esta situación. El tema de la mala reputación de la propiedad después del 2008 fue, bueno, nos lo pensamos 50 veces antes, aparte de la temporalidad en el empleo, etcétera, etcétera. Pero sí que hay como una cierta animadversión a lo que sería la vivienda en propiedad. Esta diapositiva es, sobre todo, para que la tengáis, pero que sepáis que España es el cuarto país que tiene préstamos hipotecarios residenciales pendientes. Sabéis que dentro de lo que sería la propiedad tenemos propiedad totalmente pagada y propiedad pendiente. Bueno, pues somos los cuartos. El Reino Unido es el primero, Alemania es el segundo, Francia es el tercero y después vamos nosotros. Son 482.000 millones de euros que tenemos ahí pendientes en el sistema bancario. Y esto es un poco la justificación del por qué el mercado del alquiler es tan importante, que es el hecho de que es muy rentable. Esto sería la rentabilidad de la inversión en vivienda de alquiler en España desde el año 2010 hasta el año 2020. Estamos hablando de tasas de rentabilidad superiores al 6,5%. Difícilmente vamos a encontrar un fondo de inversión que nos dé, fondo de inversión o fondo de pensiones, esto que hacemos para ver si algún día todo el sistema de pensiones nos acaba de arreglar y tenemos que, bueno, pues, claro, esto significa que tenemos una perita en dulce aquí delante, ¿no? Bueno, aquí es por comunidades autónomas, para que lo tengáis también. Bien, esto es algo que básicamente me interesaba para que veáis que esto del alquiler es un tema muy duro, que es lo que sucede en las grandes ciudades y ahora ya no tanto en las grandes ciudades sino en las medianas, que es esta competencia entre el alquiler temporal y el alquiler de largo plazo, ¿no? Y aquí solamente no hace falta que miréis números, etcétera, pero os digo, las columnitas de color azul oscuro es la rentabilidad del alquiler turístico, las columnitas de color azul claro es la rentabilidad del alquiler privado, con lo cual nadie en su sano juicio dedicará su vivienda al alquiler privado, porque puede tener una rentabilidad mucho mayor en el caso del alquiler turístico, siempre y cuando las autoridades lo permitan. Bueno, simplemente os planteo que hay como un cúmulo de fuerzas en el mercado del alquiler, en donde además resulta que no es suficiente la vivienda asequible que plantea el mercado. Entonces, diríamos que tendríamos en temas o en la posibilidad de lo que sería la financiación de la vivienda asequible, tendríamos posibilidad de hipotecas, ¿no?, de intentar comprar vivienda más o menos asequible, aunque ya, como decía, la propiedad hoy en día no es lo más preocupante, o lo que más la predilección, diríamos, de los consumidores. Por el lado de la oferta tenemos una serie de instrumentos que permitirían, y voy a poner una serie de ejemplos, ayudar a una mejor financiación y sobre todo a un acceso a la vivienda del alquiler en términos asequibles. Entonces, yo creo que, y esto, las dos siguientes diapositivas creo que es importante tenerlo presente, que es fundamental, aunque el estado del bienestar sabemos que está pequeñito y que, bueno, cada vez hay menos dinero, las arcas públicas están sufriendo, etcétera, etcétera, pero por eso la regulación y por eso el legislador es tan importante, ¿no? Es fundamental tener claros los principios a partir del cual se desarrollan las políticas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de la financiación a la vivienda hay una serie de objetivos. En primer lugar, buscar buenas inversiones, por la perspectiva de la oferta, diríamos, eficientes y efectivas, mantener y reinvertir para mantener la calidad de esa vivienda asequible. Esto, como voy a enseñar en dos minutos, hay varios países que lo hacen, que es reinvertir los alquileres que se obtienen para mejorar la calidad del stock de la vivienda asequible y después, obviamente, un sistema impositivo que favorezca a la vivienda asequible. Yo no voy a hablar de vivienda, perdón, de fiscalidad, porque sé que Javier va a hablar de ello y yo prefiero concentrarme en lo que sería la financiación de la vivienda. En cuanto, esto sería un resumen, es como, bueno, tenemos una serie de instrumentos desde el sector público para hacer la vivienda más asequible, subsidiar los tipos de interés, dar entradas a los jóvenes, dar préstamos subsidiados también o qué sé yo, ¿no? Tendríamos un montón de, en el caso de los diferentes planes de vivienda que ha seguido el Estado español, fundamentalmente lo que hacían era, desde la perspectiva de la demanda, también desde la perspectiva de los promotores, ayudar en términos financieros a que pudiera despegar tanto la construcción como la compra de la vivienda. Desde la perspectiva del sector privado, yo creo que ahí ya entramos en un tema que quizá os parezca un poco extraño, pero yo creo que no podemos implicar al sector privado si no se ofrece lo que se llamaría una rentabilidad adecuada o una cierta rentabilidad, ¿no? Porque tiene que haber incentivos para que el capital vaya dirigido a ampliar la oferta de vivienda de alquiler, que, como decía antes, no estoy hablando de vivienda social, estoy hablando de vivienda en alquiler, ¿no? Sabemos también, y esto sería interesante saber cómo se puede llegar a ello, que los ahorradores, los pequeños ahorradores, podrían estar interesados en procesos de inversión en vivienda de alquiler que les significara una cierta rentabilidad. No hace falta volverse millonario. No estoy hablando de las grandes empresas y de los grandes fondos de los cuales todos sabemos, sino que estoy hablando de vivienda asequible y de la posibilidad que podría plantearse para que, desde la perspectiva del sector privado, también desde lo que serían las entidades sin ánimo de lucro, pudiera ser interesante participar. Bueno, voy a dejarlo aquí, simplemente, dejar aquí esta diapositiva, simplemente señalar que todo esto está bien, pero no debe olvidarse la importancia, la necesidad que hay de que las instituciones financieras sean reguladas. Y esto, el informe 2030 que ha aparecido el 6 de octubre, hay toda una presentación o todo un epígrafe dedicado a lo bueno y lo malo de regular el sector financiero. Y, bueno, después de oír lo de los delitos económicos de hoy, claro, me parece que casi casi es como evidente, ¿no?, que tendría que haber algún tipo de regulación. También la regulación de alquileres, de la cual se ha hablado al principio de la mañana y que tampoco no voy a hablar. Ejemplos. Bueno, si nosotros lo que queremos, esto es un problema de economía típico, ¿no?, si nosotros lo que queremos es ampliar la oferta de vivienda asequible, hemos de intentar ser atractivos para aumentar esa oferta de vivienda asequible. Entonces, algo que nosotros no estamos muy acostumbrados es esta idea de construir para alquilar. Normalmente en España, históricamente, hablo en términos, bueno, después hay algunos otros casos, ¿no?, pero construir para alquilar. Os pongo el ejemplo de Patricia, que es un fondo alemán, curiosamente, que invierte en la construcción de vivienda asequible, en la construcción de vivienda de alquiler, pero intenta mantener un compromiso con todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Esta sería una cuestión que a mí se me plantea, es hasta qué punto los objetivos de este fondo, de Patricia y de este build to rent, o construir para alquilar, pueden ser alineados los objetivos de estas empresas con los objetivos de ciudad. Porque no olvidemos, ¿no?, pueden ser empresas que estén dispuestas a construir vivienda de alquiler privado, a lo mejor de contrato temporal o de uso turístico, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí sería, no es el caso, pero bueno, que por cierto tienen Barcelona como uno de los destinos para construir. Otra innovación es lo que ahora está muy de moda, hablar de las PropTechs, ¿no?, que son esas empresas que utilizan la tecnología para, bueno, para muchas cosas, desde la renovación de la vivienda hasta también conseguir el uso o convertir el uso de las plataformas de crowdfunding, como, sabéis que para veces los artistas, ¿no?, utilizan el crowdfunding para financiar parte de sus proyectos, pues esta idea es intentar conseguir a través del crowdfunding y de la pequeña inversión, muy pequeña inversión, con una cierta rentabilidad, determinados proyectos, y aquí tenéis un ejemplo, el PropCrowd, que sería, que es una empresa, o la otra es Urbanitae. Otro ejemplo de voluntad de intentar conseguir vivienda asequible en la ciudad, y te pongo Barcelona porque la idea no es solamente de vivienda, sino que es alinear a la vivienda con otros objetivos de ciudad. Los pactos, los city deals o los pactos de ciudad, como dice este autor, dice, la vivienda es como un especial de la casa, ¿no?, cuando vas al restaurante no es el menú principal, pero sí que es verdad que puede conseguirse cuando intentas mejorar el transporte, cuando intentas mejorar los mercados, cuando intentas mejorar las escuelas, alinear esas mejoras de ciudad con objetivos de vivienda. Y, sobre todo, el ejemplo que leía es, si tú decides mejorar un determinado barrio poniendo una parada de metro, por ejemplo, aprovechar ese momento para construir vivienda ahí también, porque es evidente que va a ser más fácil transportarse. Este, ya entiendo que es muy difícil de entender, porque es complejo, pero tendréis el material, pero sí que me quiero entretener un momento. Son bonos de vivienda, es una práctica que utilizan en Australia, precisamente, y es bonos de vivienda que puede comprar la gente. Aquí tenéis el círculo, ¿no?, pueden comprarlos los bancos, pueden comprarlos los superfondos también, los individuos, pero quizá lo más importante, y es esto que os ponía el Naja, es que lo que rige esta actuación es que hay un acuerdo nacional sobre la vivienda asequible. Y todo lo que surge de este proceso de intentar emitir bonos de oferta pasa bajo la premisa de lo que es la vivienda asequible. Y, por lo tanto, hay también por ahí metidos los programas comunitarios de vivienda, con lo cual no es dejar al mercado y a los inversores que vayan a su ritmo, sino que se trata de alinear esa posibilidad de obtener ahorro para poder invertir en viviendas de alquiler bajo lo que serían estas premisas que, de alguna forma, define el municipio. Otros ejemplos en Estados Unidos, me lo voy a saltar este, este es muy interesante, es en Dinamarca. En Dinamarca funcionan de manera parecida a Holanda con las Housing Associations, son las asociaciones de vivienda, y, como decíamos anteriormente, todo el mundo tiene acceso a la vivienda social. Este nombre impronunciable, que sería el Fondo Nacional de Construcción, en danés, básicamente lo que hacen es apoyar a la construcción de nueva vivienda. La gente, como me explicaba un colega danés, al principio la vivienda no es tan asequible como en el largo plazo, porque a medida que se amortiza la inversión, la gente sigue pagando un alquiler, que sirve para reinvertirse y hacer más vivienda en alquiler. Simplemente lo apunto, Norvesbo, esto que dice este señor, nadie se beneficia del alquiler, una vivienda en el sector de la vivienda social está libre de especulaciones, y el alquiler está relacionado con los costos. Norvesbo es una de las, no la más grande, pero una de las asociaciones de vivienda en Dinamarca. Aquí teníais los argumentos a favor y en contra de las instituciones financieras, y casi así, simplemente, sabéis que la Unión Europea emitió una serie de dictámenes acerca de la necesidad de generar unas finanzas sostenibles, no solamente en vivienda, sino a todo nivel. Y, bueno, hay una serie de elementos a favor, desde el momento en que las instituciones financieras, pues eso, ¿no?, son esenciales para proveer vivienda asequible, sabemos, perfecto, que los gobiernos, de alguna forma, tienen la capacidad para regular a las instituciones financieras. En fin, en contra, bueno, que puede dificultar, de alguna manera, está el acceso a la vivienda. Bueno, me están haciendo callar. Este ejemplo lo tiene nada más lejos de su intención. Pero, bueno, es un fondo holandés también, que es un fondo... Acaban de emitir ahora un billón de euros, 25 años, y de nuevo es un bono para promover vivienda en alquiler bajo el prisma verde, el prisma de la sostenibilidad. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esta idea, porque, bueno, era la anterior diapositiva, que es un poco la necesidad de apoyar todo aquello que no es tradicionalmente de mercado. Y en eso las instituciones y las asociaciones, sin ánimo de lucro, me parece, las fundaciones, las asociaciones, ponerle el título que queráis, me parece, las cooperativas, obviamente, que son muy interesantes. Esta fotografía es de una de la federación de asociaciones de cooperativas de vivienda en el Reino Unido, que se reunían en Londres y entendían que la única forma de vivir en Londres era asociándose en una cooperativa, porque de ninguna otra manera uno podía pagar el alquiler. Bueno, esto es un artículo que está a punto de salir, de Julie Lawson, que es una de las principales redactoras de este informe de Housing 2030, y Michelle Norris, que es irlandesa, y ellas hablan de algo que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Dicen, vamos a domesticar al mercado, ¿no? Es decir, el mercado es el mercado y sabemos que, si lo dejamos ir, va a ir precisamente a buscar mayores rentabilidades, a maximizar la especulación. Bueno, pues vamos a hacer algo para intentar controlar, domesticar este sector. Aquí tenéis en la diapositiva, y lo podemos discutir, de qué manera ellas proponen hacerlo. Y para acabar, tengo algunas preguntas, que supongo que es un poco para comentar, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se puede asegurar la vivienda asequible cuando estamos en un entorno principalmente de mercado? En segundo lugar, y esto tiene que ver con lo que hablaba el anterior ponente, ¿no? De que, claro, si tú haces una ley de vivienda estatal, pero después ya te dicen que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que no la comparten simplemente no la van a hacer cumplir, pues bueno, ¿hasta qué punto existe un espacio para no cumplir las regulaciones? Un elemento que seguro que Javier sabe un montón, de cómo la necesidad que supone conseguir una mayor agilidad en las instancias públicas para operar con los agentes privados, porque, repito, no se trata de criminalizar al privado, sino que se trata de hacerlo jugar en tu propio campo, ¿no? Y si tú eres el sector público y tienes una serie de objetivos, como por ejemplo, y ya digo, hoy no hablaba de vivienda social, pero producir vivienda asequible, pues cómo compartir esos objetivos, cómo potenciar el sinánimo de lucro, que aquí en España, aunque tenemos tradición, pero no mucha, y finalmente, cómo el ámbito local puede generar recursos, que esto es interesante, ¿no?, porque no solamente se trata de finanzas públicas, sino que se trata de cómo generar recursos en general para proveer de una mayor vivienda asequible. Y con esto acabaría la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación al Grupo Confederal. Vale, lo estoy viendo en pantalla. ¿Lo ves? Sí, lo veo, lo veo completo. Y, bueno, yo voy a continuar muy sobre la estela de lo que ha planteado Monse, sobre la realidad que ahora mismo hay en el mercado y las posibilidades que tenemos de generar dinámicas financieras y económicas distintas desde el sector público por nosotros mismos y en colaboración con la iniciativa privada. La gráfica que os pongo aquí es de Barcelona, pero seguramente podría ser de cualquier otra zona urbana densa de España. Abajo tenéis la evolución de la renta familiar en gris, se ve en gris. Y las otras tres líneas son la evolución de los precios del alquiler y de la vivienda en compra de primera y segunda mano. Como veis, hay un diferencial importante. Está tomado con base 2000 y mide los últimos 20 años. Y la conclusión es que da igual que estemos con la economía creciendo, con la economía en crisis, con estallido de la burbuja inmobiliaria, o con esa leída keynesiana de la actual crisis del coronavirus, hay un gap bastante importante. Hay una diferencia bastante importante entre lo de abajo y todo lo de arriba. La forma de respuesta habitual en el mercado es, hay un problema de oferta, si hubiese más viviendas disponibles, especialmente para alquiler, al haber más de un producto, bajaría el precio de la unidad. Esto no ocurre en este mercado. Por muchas cosas, en todas las cosas porque la posición en la que están los bienes inmuebles implica una renta de monopolio. Implica que tú dices un bien que no es sustituible. Y eso tiene un valor en el mercado. Aquí tenéis unas estadísticas que no coinciden exactamente en el periodo temporal, porque son 2001-2019, pero prácticamente son dos décadas, del profesor Mayraco, en el que explica que el crecimiento de la oferta de la vivienda en Londres no ha ido acompañado con un crecimiento de la oferta de vivienda asequible, que son las curvas que hay abajo. Y él marca ahí el diferencial, digamos, que hace un par de años. Y esto es muy importante y es relevante desde el punto de vista económico. Cuando digáis que solo con oferta o básicamente con oferta o principalmente con oferta se va a solucionar el problema de la vivienda, la realidad es que no es así. Hay pruebas empíricas. También tenemos nuestra propia burbuja inmobiliaria del 98 al 2008 para saber que el crecimiento de las viviendas, de la producción de viviendas, no bajó por sí el precio. Como nota de humor, aquí tenéis un chiste. Este es la librería donde están todos los estudios empíricos que prueban que con el incremento de la vivienda de alto nivel se baja el precio de la vivienda en general y se hace más asequible para todos. Citaría el autor a autora, pero no lo conozco. Dicho esto, también diré que no hay atajos y no hay soluciones mágicas y que desconfíéis de cualquier persona que os diga que la solución a la vivienda, al problema de la vivienda, es no sé qué cosa. O que si se impulsa no sé qué forma de trabajar o no sé qué forma de desarrollar políticas públicas o prácticas de mercado, eso por sí solo va a cambiar la situación. Porque la política de vivienda es cara, es a largo plazo, es técnicamente complicada, combina muchas cosas. No solo es proveer de viviendas. Y después toca intereses. Eso también somos conscientes en un país donde más o menos cerca del 10% del PIB y algo más del empleo depende del sector inmobiliario, especialmente además concentrado en algunas zonas de la península. Y bueno, una parte de las sesiones que hemos tenido también ayer y hoy demuestran claramente que hay actores de mercado que no están apostando para nada por la asequibilidad. Están apostando, muchas gracias, por el máximo beneficio en el plazo de tiempo más corto. Están apostando por la especulación, eso que prohíbe el artículo 47 de la Constitución. Pero por ser pragmáticos, bueno, primero porque es la realidad. No todo el mundo, en el mundo inmobiliario, público o privado, son enemigos. Punto número uno. Necesitamos aliados. Y por otra parte, si en esto, que es una batalla complicada, de tiempo, técnicamente difícil, con muchas implicaciones socioeconómicas, no desarrollamos un conjunto de aliados, pues tenemos un problema. Yo, además, les pongo encima de la mesa dos conjuntos de ideas que creo que son necesarias para saber qué tenemos entre manos. Por ejemplo, hay 27 millones de viviendas en las que viven más de 53 millones de europeos que no están sometidas a las reglas del mercado, porque son viviendas públicas o cooperativas o de empresas privadas que no tienen ánimo de lucro tal y como lo conocemos nosotros ahora. Tienen ánimo de lucro limitado o tienen un compromiso con la administración o tienen programas de trabajo con la administración. La idea es que esto pueda seguir creciendo. Ahora, tampoco nos hagamos una imagen estereotipada. Entre otros, tenemos, por ejemplo, aquí entre nosotros hoy, a los representantes españoles de una de las dos asociaciones que pertenece a Housing Europe, que es la AVS. Si se tienen 27 millones de viviendas, se tiene una red de proveedores de todo tipo, incluidos proveedores financieros. Y significa que se tiene relación con grandes operadores económicos, porque si no es imposible gestionar estas cantidades masivas, que además, por cierto, se concentran más en algunos países de la Unión Europea. Y les pongo también de relieve tres conceptos que son técnicos, pero creo que son importantes a la hora de poder hacer tanto activismo como gestión pública, como acción política. Y creo que, bueno, también en la vida académica hay que tenerlos en cuenta. Son palabras, pero si después vamos a qué significan, lo entenderemos seguro con total precisión todos. Hay fondos de inversión inmobiliarios a los que les llaman fondos distrés. Esto es lo que popularmente conocemos, o se puede asimilar, a fondos buitres. Son fondos que compran muy barato, paquetes muy grandes, que tratan de revalorizarlos, de maneras legales, y a veces de maneras fronterizas con lo que no es legal. Y su interés es vender cuanto antes. Evidentemente, estos fondos no son beneficiosos para los mercados inmobiliarios, no lo son para la sociedad, es un conjunto, tampoco son buenos para los mercados, no generan mercados estables y sanos. Después hay otro tipo de fondos que operan en el mundo inmobiliario que se llaman de valor añadido, Value Add, que básicamente lo que están diciendo es que tienen interés en la parte de promoción inmobiliaria, que controlan el negocio desde que un suelo o un edificio no tiene el edificio final necesario hasta que a los dos o tres años después ya se ha realizado la mayor parte de la inversión y lo que quieren es desaparecer. En principio no son ni buenos ni malos, el problema es que si todo el mundo quiere jugar a Value Add y todos los ciclos de inversión son de dos o tres años, o cuatro como mucho, tenemos un problema, porque nadie permanece en el mercado para gestionar recursos a largo plazo. Es decir, nadie genera parques, me da igual que sean públicos, que público-privados, no me da igual, pero públicos o público-privados que mantengan su actuación y su actividad a largo plazo. Y el tercer tipo de fondos le llaman Core o Core y son estos que tienen un proyecto de inversión a largo plazo, que están buscando una inversión moderada en rentabilidad, que no quieren riesgo y que están dispuestos a hacer inversiones del tipo de las que necesitamos. Es decir, y ahora voy al reto que tiene España. España tiene un reto y es pasar de las 405.000 viviendas protegidas en alquiler, según las estadísticas del Ministerio, a entre 2 y 3 millones de viviendas. Según no lo tomemos, según hablemos del 10% de las viviendas como objetivo, que estén en vivienda de alquiler, no de mercado, o el 15, depende de qué nivel tomemos, estamos en los 2 millones o en los 3 millones. Como ustedes comprenderán, hacer aparecer, me da igual 2 que 3, 2 millones de viviendas, es un esfuerzo hercúleo que llevará muchísimo tiempo, porque además hay que hacerlo en las zonas del territorio español, donde ya hay más densidad urbana, donde hay más posiciones de propiedad inmobiliaria ya tomadas, es decir, las viviendas existen, los suelos existen, son propiedades de gente, etcétera. Y el reto que tenemos es, la misión que tenemos, es cómo conseguir invertir más o menos el 1% de nuestro PIB en vivienda asequible. ¿Por qué el 1%? Bueno, porque nadie ha conseguido desarrollar en Europa un sistema público y público-privado de vivienda más o menos potente sin invertir en torno al 1%. En realidad, un poco más del 1% en el momento álgido de formación del stock de capital y un poquito menos, o sea, hasta tener viviendas, y un poquito menos de ese 1% en la parte de mantenimiento y rehabilitación de las mismas. Eso en el caso de España son 11.000 millones de euros, pero no 11.000 millones de euros un año, es 11.000 millones de euros anuales y no durante un par de años o tres, sino durante décadas. Al menos una década para lanzar el sistema. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí tienen unas estadísticas que sobre la tabla grande es imposible leerla, pero como les haremos llegar al material la pueden ver con precisión, en la que se habla de gasto en vivienda euros habitante año. Y entonces tienen que la media europea en el periodo 2007-2017 ha sido 148 euros, que la media española en ese mismo tiempo ha sido de 34, y después, bueno, entresaco unos datos anuales para ser capaces de poder comparar, aunque no son homogéneos, para poder comparar Ministerio, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona y ahí tienen las diferencias entre 47, 49 y 165, siendo 165 los del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, estamos muy lejos de las necesidades presupuestarias. Hay un cierto sentimiento ahora de que como vienen los fondos europeos y va a haber más recursos, problema solucionado. Bueno, para este año 2021 se anuncia un presupuesto que es récord en lo que ha pasado en los últimos años de 3.300 millones de euros y que está muy bien que dispongamos de él. O sea, no me estoy quejando. Es maravilloso que pasemos de presupuestos de 500, 400, 500 y 600 millones de euros del Ministerio a 3.300, pero seamos conscientes de esto que les pongo aquí en rojo. Esto es el 0,3% de nuestro PIB en estos momentos y en esa serie que ven ustedes desde el 2000 al 2015 del profesor Leal verán que el máximo nivel estuvo en el 0,7 y en la siguiente serie que es del Ministerio de Economía y Hacienda, Hacienda mal deletreado, ya pueden perdonar, como ustedes verán, nuestro punto más bajo fue el 0,15 del PIB. Es decir, estamos entre el 0,7 y el 0,15, pero estamos muy lejos de ese 1% que se necesita y estamos recibiendo los fondos extraordinarios de la Unión Europea. Bueno, entonces, la respuesta razonable y no digo que no lo sea, pero un poco la instintiva de todo el mundo es que tendrá que haber más presupuestos públicos para vivienda y además, por cierto, disponemos de margen en términos de presión fiscal porque aquí tienen ustedes media la presión fiscal de los años 18 y 19 según Eurostat de los miembros de la Unión Europea, la flecha desciende sobre España, presión fiscal media del 35% y respecto de los países, respecto de la media, digamos que tendríamos un margen si subiese la presión fiscal de 55.000 millones de euros. Ya está, necesitamos 11.000, 55.000, nos sobran 44.000. Bueno, primero, esto no es tan sencillo porque hay que subir la presión fiscal y eso es un debate del país y no hay precisamente mayoría social para subir la presión fiscal. Pero además, es que aunque pudiésemos subir la presión fiscal, hay instrumentos a los que no debemos de renunciar o que por lo menos tenemos que ser conscientes de que existen y decidir si, yo les doy mi tesis al final, si son de interés o no para el reino de España. Entonces, primer tipo de instrumentos. Hay países con impuestos específicos en materia de vivienda. Quiere decir que se recaudan de una manera específica y los fondos solo se utilizan para políticas públicas de vivienda. No son países menores. Ocurre en Francia, con el conocido popularmente como PEC, y que ahora creo que es el 0,55 de todas las personas que cobran a nómina y hay una aportación por parte del trabajador y una aportación por parte de las empresas. Eso va a un fondo, el fondo se llama Action Logement, que es un fondo específico para políticas de alquiler. Está en conexión con otro instrumento que hay posteriormente, ahora lo comento. Pero la idea de que hay países que se tributa específicamente para esto. También ocurre en Austria. Y no son dos ejemplos cualquiera, son dos países con unas políticas públicas de vivienda bastante desarrolladas. En Austria, les advierto que la mitad del presupuesto de la ciudad de Viena procede de ese impuesto y la otra mitad lo pone el municipio de Viena. Con lo cual, bueno, instrumento a tener en cuenta. Después, hay países con renta fija estatal, lo podemos leer así desde el punto de vista de quien emite la renta, que es el Tesoro del Estado, o ahorro popular, si lo vemos desde quien suscribe esos bonos o esas letras del Tesoro, específicamente destinado para vivienda. En Francia, es una especie como de regalo de bautizo. A casi todo el mundo le abren una libreta, la libreta A, donde se va poniendo un dinerito, eso tiene unos intereses, unos muy altos, y lo gestiona, lo gestiona, bueno, lo tenía en monopolio Correos, la Post, ahora se ha liberalizado y hay más entidades que lo pueden gestionar, y tanto el impuesto como el dinero que viene de la libreta A, en el caso de Francia, lo gestiona la banca pública de la que hablaré ahora, que es la caja general de depósitos. Es un banco público, es como nuestro ICO, solo que es muchísimo más grande, y con un mandato para actuar en muchos más campos. La caja general de depósitos le da beneficios todos los años al Estado francés, que en general el Estado francés dice que déselos usted y utilícelos para sus fines. No solo actúa en materia de vivienda, pero actúa muy especialmente en materia de vivienda. Bueno, podemos decir que aquí hay muchas instituciones francesas y que seguramente esto es distinto en otros sitios. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el mismo tipo de banco en el caso de Holanda, o el mismo tipo de banco en el caso de Noruega. Ya empiezan a ser más de un ejemplo y más de dos. También hay muchos países que tienen empresas privadas con un tipo mercantil que para entendernos son sociedades privadas que solo pueden operar en el mercado de alquiler asequible y que tienen un régimen jurídico específico. No me extenderé. Hay una en Austria que, por cierto, explica en parte el modelo bienes. Todo el mundo habla de Viena como una ciudad un poco en grandes números. 200.000 viviendas públicas de alquiler, 200.000 viviendas que la gente les llama cooperativas sin ánimo de lucro y 200.000 viviendas un poco menos de mercado. La realidad es que esas de en medio, esas que son WGG, tienen que ver con el hecho de que hay un tipo mercantil específico, una ley estatal que define este tipo de sociedades. No tengo tiempo. Nosotros, a nuestra manera, estamos intentando emular las WGGs austriacas. Digo que a nuestra manera porque lo propio es que hubiese regulación estatal y autonómica y nosotros las estamos inventando de abajo arriba. No me extiendo. La misma institución con muy pocas variaciones, las propias de la cultura de cada país, existe en Holanda y con la diferencia de que si hiciésemos la comparación entre estos números de Viena y los números de Ámsterdam, en Ámsterdam solo hay este tipo de entidades. Prácticamente no hay vivienda de propiedad pública de alquiler asequible. Y la pregunta es ¿todo esto nos es indiferente? ¿Son cosas que se hacen por ahí fuera y nada se puede importar? ¿No nos sirve nada? Y yo, bueno, mi posición es que ni esto que los académicos llaman cherry picking, que es ir cogiendo por aquí instituciones acríticamente y pensar que todo se puede volcar sobre un país distinto y que va a funcionar, ni eso ni el autismo. O sea, alguna de estas cosas tiene que ser de interés para España porque si no todos nuestros colegas estarían equivocados todos a la vez y además haciendo cosas más o menos interesantes. Bueno, en este contexto el Ayuntamiento de Barcelona y voy acabando porque daré solo dos pinceladas sobre esto y el tema fiscal. el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una serie de propuestas a la futura ley estatal de vivienda ahí tienen un link que les puede llevar al documento y una parte de ellas tienen que ver con los temas económicos y fiscales. En materia económica básicamente tres ideas que además sobre dos de ellas no insistiré porque una ya ha sido tocada por el profesor Ponce ayer que son las preasignaciones presupuestarias como ya existen en la legislación de medio ambiente. Perfecto. Otra que es aprovechar los fondos europeos la parte del Next Generation que no son ayudas a fondo perdido sino que es financiación blanda para generar un fondo estatal que permita comprar viviendas y dedicarlas al alquiler a largo plazo no muy diferente de lo que han explicado los colegas de Berlín los alquileres son capaces de pagar los bajos intereses y el Estado se puede permitir este tipo de apalancamiento y no les sorprenderá que les explique que sería bueno que le demos un papel distinto al ICO con todo esto que hemos visto en el resto de la Unión Europea. Y sobre fiscalidad dos pinceladas nada más. Bueno, primero explicarles que cuando hay bonificaciones tanto en el impuesto de la renta como en sociedades a los arrendadores sean particulares o empresas primero lo normal es que tributen de manera normal en todos estos países que ven aquí y lo siguiente es que cuando hay excepciones están vinculadas a algún tipo de objetivo de desequilibridad tanto en Suecia como en Dinamarca como en Austria como en Holanda que no son ejemplos menores si hay menos impuestos es porque hay un tipo de alquileres determinados y acabo con el veren general español. Les hago la siguiente recomendación no presten atención cuando solo se habla de un tipo de vehículo jurídico para tributar empresarialmente en materia de alquiler se suele hablar de las OCIMIS pero entonces dejamos de lado que hay una cosa que se llama sociedades de alquiler de vivienda y otra que se llama sociedades de inversión colectiva o fondos de inversión colectiva inmobiliarios y por otra parte es decir que las columnas de este gráfico importan para saber lo que se tributa y que después los beneficios tributan en la empresa pero tributan también en los accionistas de la empresa y esos accionistas pueden ser a su vez otra empresa o un particular por lo cual hay que ir a la línea de abajo del todo donde ustedes tienen la tributación que ahora mismo se dan en España las diferentes actividades empresariales y inmobiliarias y aquí les introduzco un solo concepto y es que debemos estar en una situación que no es de todo o nada es decir o tributan al 100% como tributan todas las entidades o les ponemos una penalización fiscal tanto y con esto acabo tanto en el impuesto de sociedades como en el impuesto de la renta como en el IVA en los tres impuestos lo que habría que definir son tres campos de juego ya digo que no tengo tiempo de explicarles todas las propuestas están ahí a disposición tres campos de juego usted alquila a precios de mercado sea un particular o sea una empresa usted tributa con normalidad al tipo general usted alquila a precios de vivienda social o alquila como alquila la administración pública usted tributa como tributa a una empresa pública que por cierto estamos prácticamente exonerados de impuestos pagamos una pequeña cantidad usted alquila a un precio intermedio un precio pactado con la administración que es un precio asequible que se puede pagar con los salarios pues en ese caso tenemos una serie de bonificaciones fiscales a su disposición si usted entra en este tipo de juego pero desen cuenta que ahora mismo en el debate a nivel estatal no se está dando esto se está hablando de penalizar a no sé quién sin pensar en todas las figuras y se está hablando muy poco de favorecer a quien hay que favorecer y esta idea de los tres campos de juego también a nivel fiscal es importante y les pongo a disposición los materiales porque ahí con más detalles se explican cuestiones y también estoy a su disposición para el debate posterior pues buenos días a todas y a todos yo soy Carlos Martín el director del gabinete económico de la confederación sindical de comisiones obreras no tengo ningún material que compartiros no por transparencia pero os invito a que descarguéis la iniciativa por el derecho a la vivienda de hace dos años elaborada por la confederación sindical de comisiones obreras y la unión general de trabajadores donde se recoge la reflexión sindical sobre cómo debe conformarse una ley de vivienda también hay un material elaborado por el gabinete económico que os invito también a descargaros un material de interés que analiza la vivienda de alquiler en España elaborado por el gabinete económico está también aquí Luis Taraput que es la persona dentro del gabinete que lidera estos temas y yo un poco lo que os voy a contar es la reflexión que hacemos en el gabinete pero también la reflexión que se ha hecho en comisiones obreras y entiendo también que en parte la UGT aunque obviamente no representa la UGT pero que está volcada en esa iniciativa por el derecho a la vivienda me han facilitado mucho la intervención Monse y Javier porque ya han tocado muchos de los temas que yo traía y está bien que nos repartamos los temas porque coincidimos en gran parte de las cosas quiero invertir al menos un minuto en hacer una pequeña reflexión global que Javier también ha introducido nos enfrentamos a un mercado que no es un mercado en competencia y por lo tanto aquí las reglas de la oferta y la demanda no funcionan para que se asignen eficientemente los recursos y se atiendan las necesidades tiene que haber una fuerte intervención pública y esta fuerte intervención pública está en dos planos una la regulación y la regulación de precios y en esto no deberíamos tener miedo hay precios y baremos máximos en muchos sitios y mínimos tenemos el salario mínimo tenemos la ley contra la usura incluso el precio máximo de las VPO la velocidad máxima en las carreteras o sea constantemente desde el Estado estamos regulando máximos y mínimos y aquí es conveniente en un mercado que ese libre juego no va a asignar los recursos correctamente el otro gran instrumento con el que cuenta el Estado en este caso es la provisión directa de ese bien público como ya lo hace en la sanidad como lo hace en la educación y por el hecho de ser un bien básico de primera necesidad imprescindible para el desarrollo del proyecto personal sabemos que cuando esto no lo hace el Estado pues tenemos el ejemplo de la sanidad en Estados Unidos se llegan a grandes aberraciones tenéis ahí la maravillosa serie de Breaking Bad que lo cuenta muy bien como un bien básico donde el libre juego de la oferta y la demanda no van a asignar correctamente ese bien si se deja libre juego de la oferta y la demanda pues va a generar aberraciones como el sistema sanitario norteamericano hay que decir también que no hay países en Europa con precios bajos de la vivienda donde no hay una fuerte intervención del Estado y donde no hay una fuerte provisión de este bien en este caso de la vivienda por parte del Estado conformando un gran parque de viviendas públicas entonces esta es una gran carencia de nuestro modelo y aquí es donde tenemos que poner gran parte del esfuerzo los precios de la vivienda los tenemos inflados y los tenemos inflados en ambos tramos tanto en la propiedad como en el alquiler tuvimos un bajón en el precio de la vivienda ya se ha recuperado dos tercios de esa pérdida y fundamentalmente es porque los agentes con intereses en el mercado han operado para que el precio no siguiera bajando el ladrillo que estaban obligados a deshacerse los bancos para reequilibrar sus balances se ha vendido a fondos de inversión con grandes descuentos del 40-60% que obviamente no han operado para bajar los precios sino para mantenerlo y elevarlo y por otro eso en cuanto al precio de la vivienda en propiedad y en cuanto al precio de la vivienda en alquiler tenemos el problema del rentismo antes Montserrat lo decía muy bien aquí no hay ningún problema que alguien ahorra invierte en una vivienda y obtiene una renta de compensación por ese ahorro el problema ocurre es cuando esos precios que se ponen están por encima de las posibilidades de las familias de ese 30% que sería razonable que las familias como máximo utilizasen para el pago de la renta nosotros a través de la encuesta de condiciones de vida hemos calculado que al año hay una transferencia de 4.000 millones de euros anuales de las familias que alquilan a las familias propietarias que son más acomodadas como consecuencia de este rentismo es decir cobrándose una renta por encima de ese 30% de la renta de las familias dicho ya esto introductorio que me apetecía decir para que vierais un poco el contexto en el cual hacemos nosotros la reflexión mercado no competitivo regulación inadecuada y dotación inexistente por parte del estado de ese parque de viviendas imprescindible para regular el precio os cuento un poco más la reflexión presupuestaria de financiación y fiscalidad que era de lo que de lo que iba a la mesa pero permitirme esta pequeña disgresión estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier necesitamos esos 11.000 millones me gustaría aclarar que no tienen que venir de los impuestos el presupuesto tiene dos grandes componentes una parte no financiera donde están los impuestos y luego se gasta pues gastos en sanidad en los funcionarios en la protección por desempleo y luego hay una parte financiera es esta parte financiera la que tenemos que utilizar sobre todo o sea no necesitamos subir los impuestos 11.000 millones para financiar ese parque de vivienda simplemente necesitamos endeudarnos y esta es una de las propuestas que defendemos desde el gabinete económico el estado tiene que tener un papel de promotor de estado emprendedor en este caso de estado promotor en el suelo público y en ese 10% de reserva que tiene las promociones privadas y esto lo tiene que hacer endeudándose pero este es un endeudamiento sano porque es un endeudamiento sano porque tiene un colateral muy fuerte y se va a saldar esa deuda a través de un alquiler asequible y una parte será alquiler social que obviamente ese sí habrá que compensar en parte con presupuestos y la otra parte y una vez como decía Montse que ese parque se vaya amortizando esos recursos se pueden seguir invirtiendo en la construcción de un parque todavía mayor hay recorrido porque tenemos un contexto monetario que facilita el endeudamiento y luego porque como muy bien decía Javier de los 140.000 millones que ha habilitado Europa en el mecanismo de recuperación y resiliencia España ha asignado los 70.000 de transferencias pero de momento no ha asignado los otros 70.000 que son créditos blancos créditos blancos que también podemos conseguir en el mercado pero que parece conveniente que los utilicemos del mecanismo de recuperación y resiliencia porque puede ser el germen o nosotros como país deberíamos pretender que fuera el germen del mecanismo de estabilización europeo cuando llegan las crisis lo hemos hecho con el Shure por ejemplo que son esos créditos que se han habilitado desde Europa para financiar los ERTE que nosotros ya los teníamos financiados con deuda pública pero que la hemos la hemos saldado y acudido a ese Shure a esa financiación que nos habilita a Europa porque nuevamente esto puede ser el germen futuro de una prestación por desempleo decía creo Javier que por fin tenemos un presupuesto de gasto de vivienda el año pasado empezamos y este año es verdad hasta ahora la partida fundamental de gasto de vivienda eran las deducciones fiscales sobre todo en el IRPF desde la que sigue pasando más aunque está ya extinta las personas que se compraron una vivienda y se pueden deducir ahora parte del precio de esa compra todas las deducciones que hemos dado a la vivienda o que podamos dar mientras no haya un sistema de precios máximos son financiación que estamos dando en última instancia al arrendatario las va a terminar absorbiendo por eso yo cuando oí lo del bono joven y dijeron que era 600 euros pues dije bueno pues efectivamente ahí se pone un límite para que no haya una absorción parece que luego ese límite de 600 euros no va a existir entonces en un mercado con estas características con rentas de monopolio cualquier subvención que se haga desde el presupuesto público tiene una gran probabilidad de ser absorbida por el rentista ¿cómo podemos utilizar no obstante la política fiscal para que sea efectiva? bueno pues estableciendo un sistema de precios máximos y dejando que a lo mejor el mercado opere por encima de esos precios máximos de referencia pero en este caso teniendo una política fiscal beligerante por encima de esos precios es decir podemos dar una serie de incentivos como bien planteaba Javier a precios que se ubican por debajo de ese precio máximo de referencia que tiene que estar relacionado obviamente con la renta de los hogares que alquilan esa debe ser la referencia fuerte y por encima de esos precios pues el mercado puede seguir operando esto quizá por parte de algunos políticos puede ser más fácil de asimilar o de asumir los que tienen una predisposición más liberal a concebir la economía no se prohíbe nada pero eso sí por encima de ese precio máximo de referencia la fiscalidad es beligerante y hay un desincentivo fiscal por ubicar los precios por encima de ese nivel tenemos ya digo que por fin este año 3.295 millones de euros dedicados a la vivienda es verdad que no todos están dedicados a la vivienda la vivienda habitual hay 600 millones que es para rehabilitar edificios edificios públicos y una de nuestras principales preocupaciones en el gabinete ahora no es tanto que se hayan habilitado que eso nos congratulamos todos de que por fin haya esa sensibilidad el problema es que la sensibilidad posiblemente dure mientras existan solo los fondos europeos el problema que tenemos ahora es que no se están ejecutando y este es un problema incluso más grave y más general y que desborda el tema de la vivienda el año pasado sabéis que había 26.500 millones ya presupuestados en el presupuesto perdón no el año pasado el presupuesto en curso y a 31 de agosto en las transferencias donde tenemos información solo se ha ejecutado el 22% de esos fondos europeos y nuestra previsión para el conjunto a final del año es el 35% este puede ser el gran problema ahora de la economía española donde no tenemos restricción de capital en la financiación en el sector público tampoco en el sector privado porque puede acudir a una financiación muy barata y donde la restricción que tenemos es laboral primero en el sector público por lo sabéis el sector público prácticamente está en la raspa por las políticas de austeridad son plantillas muy envejecidas plantillas muy cansadas por el sobresfuerzo que han hecho durante la pandemia con una alta tasa de temporalidad superior a la del sector privado y posiblemente no haya capacidad si no se refuerza esas plantillas si no se hacen unidades en las comunidades autónomas específicas para gestionar los fondos europeos también a nivel estatal y en los grandes ayuntamientos y la otra restricción puede ser que si nos gastamos ese volumen de recursos en un periodo relativamente corto habrá también cuellos de botella en el sector privado por lo tanto el Estado lo que tiene que estar ahora haciendo es planificando todos esos fondos y todos esos recursos ¿qué nos estamos encontrando en este en este sentido? bueno primero con una ligera desilusión aunque desde desde comisiones obreras estamos empujando en esa dirección el gobierno ha asignado 70.000 millones y de momento aunque en agosto hasta agosto del 2023 puede asignar los créditos blandos de momento no lo ha hecho si lo ha hecho Italia Italia ha asignado Draghi ha asignado el 100% de los recursos habilitados para Italia tanto de transferencias como de créditos blandos y está reclamando a la Unión Europea incentivos adicionales ¿no? está diciendo Europa se está quedando y en esto tiene razón por debajo del estímulo fiscal norteamericano y del estímulo monetario norteamericano perdón monetario también norteamericano o sea tanto el Banco Central Europeo está haciendo una política monetaria que nos parece muy expansiva pues la de la Reserva Federal es todavía más expansiva que la que estamos haciendo los europeos está reclamando todavía más estímulo fiscal no sería comprensible que nosotros no nos gastásemos todos los fondos que nos habilita Europa en primer lugar por lo que os he comentado antes porque este va a ser el germen del futuro mecanismo de estabilización europeo una vez que hemos perdido los mecanismos de estabilización nacionales cuando entramos en el euro ya no podemos devaluar la moneda eso lo puede hacer solo el Banco Central Europeo y no podemos acudir al Banco de España como prestamista de última instancia cuando la deuda se dispara en los mercados y nos cobran los agentes privados una prima de riesgo muy alta esos poderes o superpoderes por decirlo así para estabilizar la economía los hemos perdido y los fondos europeos en realidad son técnica económica keynesiana no es solidaridad europea es que hemos renunciado a los nacionales a cambio de que se construyan otros supranacionales perdón por esta pequeña discreción saliéndome del tema de vivienda pero está muy relacionado no estamos ejecutando lo que hemos presupuestado en el presupuesto de vivienda y por lo tanto aquí tenemos un problema grave el problema fundamental de que igual no tenemos administración suficiente para gestionar todo esto y para planificar todo esto quiero terminar haciendo una pequeña mi último minuto invertirlo en hacer una pequeña reflexión sobre el nuevo paradigma de vivienda y la ley de vivienda que es verdad conocemos borradores pero todavía no la conocemos y habría que esperar para hacer una una reflexión completa pero para nosotros esa iniciativa sindical por el derecho a la vivienda debe ser un referente leemos algunas cosas de los borradores que no nos gusta pero entendemos que el trámite parlamentario va a permitir mejorarla y también hay una ley de vivienda registrada por un conjunto de organizaciones sociales lideradas por la PAC y donde comisiones obreras ha participado a través de Luis de manera muy activa que nos parece que es un referente muy importante a nosotros nos gustaría una ley que estableciese mínimos en todo el territorio del país no una ley que delegue en las comunidades autónomas obviamente hay muchos elementos que están delegados en las comunidades autónomas y que se pueden mejorar de hecho la ley catalana debería ser un referente a extender al conjunto del país sino desgraciadamente aquí en Madrid y en muchas otras comunidades autónomas y no solo del partido de los partidos de derechas se van a encontrar con que no van a poder participar de muchos de los elementos muy positivos que están en esa ley o que están en la ley catalana y que yo creo que entre todos y todas lo que deberíamos buscar es que se extiendan esa ley de mínimos al conjunto del territorio nacional si efectivamente queremos que la vivienda sea un derecho donde también se pueden obtener retornos de mercado siempre y cuando supongan una renta que esté en relación a los niveles salariales del país y que no se convierta en rentismo nada más muchas gracias a Javier ¿sabemos en porcentaje cuántos fondos Distress Value o Core están actuando en España? yo no él no yo no pero si les puedo dar un dato otra palabra el BTR el Build to Rent construir para alquilar más o menos ahora mismo maneja una cartera de proyectos para el futuro de unas 90.000 viviendas son pocas son pocas porque el mercado antes de que colapsarse por el coronavirus el mercado inmobiliario español llegó a enorgullecerse de medio millón de contratos de alquiler firmados todos los años y medio millón de compraventas de vivienda o sea 90.000 respecto del tamaño de este mercado es poco y de eso solo el 10% es Build to Rent Affordable o sea Build to Rent de alquileres moderados porque hay algún tipo de acuerdo con la administración básicamente son las dos operaciones la de Vive Madrid y Habitat en Metropolis Barcelona todo el resto es pero sí, sí no tengo datos precisos nos sobra el distrés tenemos poco core y y el distrés yo creo que en parte también se ha ido y sobre todo hay validad pero no tengo estadísticas Siguiente ¿qué pasa con quienes no son rentables? con quienes ni siquiera pueden pagar vivienda asequible con un IPREM de 500 euros al mes para toda la familia ¿cómo promover la vivienda social? bueno empiezo yo empiezo yo porque precisamente lo intenté clarificar no venía a hablar de vivienda social entonces bueno cuando si hablamos de vivienda social el déficit acumulado de vivienda social para la gente que no es que pueda pagar un alquiler asequible sino que simplemente no lo puede pagar que es la labor que ha estado haciendo la UBS en todas sus diferentes formas en a lo largo y ancho de España pues bueno ahí tenemos fondos públicos para invertir porque si no es el fondo público ahí sí que va a ser muy difícil pero una cosa tan tonta y esto lo sabemos ¿no? en Cataluña se ha hecho que es que recordad que cuando se empieza a construir vivienda protegida de alquiler es vivienda protegida por 15 años o vivienda protegida es vivienda por 15 años después se recualifica uno de los grandes problemas de España como sabéis es que no tenemos vivienda porque desapareció la vivienda porque se puso en el mercado ¿no? y mucha gente hizo grandes plusvalías con esa venta que en principio había adquirido como vivienda social con lo cual dicho lo y mis compañeros no sé si tienen alguna cosa añadida Matiz venga Matiz no por disentir porque estamos de acuerdo con casi todo pero un apunte sobre lo que ha comentado antes Carlos de que disponemos de muchas posibilidades de financiación blanda en el mercado en general pero también de los fondos europeos y mejor utilizar la mutualización comunitaria que no hacerlo pero incluso en esos casos y en el caso de administraciones públicas potentes Barcelona tiene el máximo rating para una entidad pública por debajo del nivel estatal cuando te sientas con el BEI y tenemos ahora mismo entre el BEI y el Banco del Consejo Europa 300 y pico millones de euros de operaciones crediticias te exigen que una parte de la operación la pongas tú en cash pequeña 20-30% pero exigen que haya una parte de capital con lo cual ¿cómo construir vivienda social de alquiler para la gente que menos tiene y que tiene que ser una parte de los parques fuera de mercado y que además hay que procurar no ponerlo todo junto para no hacer guetos este es otro asunto bien podemos aprovechar el momento financiero pero hace falta algo de capital inicial no cantidades exorbitantes pero hace falta tener el primer el primer empuje yo vamos creo que estoy de acuerdo vamos Javier lo conoce porque se sienta con el BEI directamente y gestiona es verdad que los fondos ahí nos dan todavía más aire porque ahí no hay no necesitamos cofinanciar nada ni decir que tenemos cash ¿no? la vivienda social en este caso o sea la vivienda asequible es simplemente más barata y te vuelve el crédito es verdad que hay otra parte que si es alquiler social esa parte si se tiene que financiar con impuestos ¿no? y en este caso contamos con un margen también importante lo señalaba antes Javier fijaros nosotros yo prefiero decir contribución fiscal que presión fiscal porque presión fiscal suena mal ¿no? les compramos a los asesores fiscales ya y entonces tampoco dijo paraísos fiscales digo guaridas fiscales que es la traducción literal correcta ¿no? alguien tradujo mal lo de Haben que no es Heden ¿no? pero bueno aquí nuevamente otra batalla en el lenguaje que los asesores fiscales nos han ido ganando entonces nosotros tenemos una contribución fiscal que está a siete puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona o sea no comparándonos con Francia o los países nórdicos de la media eso significan 70.000 millones al año que deja de recaudar el Estado obviamente tenemos un Estado infrafinanciado los 70.000 millones son los que nos da Europa en transferencias en su plano y eso nos lo va a dar una vez a gastar en tres cuatro años esto sería todos los años obviamente esto no se recupera de la noche a la mañana no podemos mañana subir los impuestos y recuperar esos 70.000 millones a nosotros nos ha dado mucha pena que queda todavía una mesa y una pregunta ahora muy rápida porque si no una pregunta del señor Maynow dice ¿creen que un aumento de los impuestos sobre el suelo el IBI ayudaría a obtener recursos para viviendas públicas accesibles? ¿frenaría la especulación inmobiliaria y sacaría al mercado muchas viviendas vacías? Con la actual estructura impositiva en España no el IBI es un impuesto débil en comparación con otros estados europeos si fuésemos Francia sí porque con el IBI en Francia se pagan millones de cosas se financian millones de cosas no vamos a comprar tampoco el marco de otros se financian colectivamente montones de cosas en nuestro caso el juego está en el impuesto de sociedades y en el del IVA y casi más en el del IVA que en el impuesto de sociedades y si se dan cuenta de esto se está hablando poco o nada en el debate sobre la ley de vivienda que ocurre con estas dos figuras sí pero Javier yo creo que debemos buscar yo no sé si es el IBI lo podemos pensar hay que buscar una solución para las viviendas en manos muertas o sea nos está pasando como en el siglo XIX cuando la tierra estaba en manos muertas y como consecuencia de eso pues no llegamos a la revolución industrial ahora nos está pasando algo parecido los jóvenes no pueden acceder a la vivienda y nos estamos quedando descolgando de la revolución digital o sea ahora son los jóvenes los agricultores de antaño que tenían productividad potencial acumulada y no tenían tierras para trabajar ahora son los jóvenes los que no acceden a la vivienda en parte porque muchas están en manos muertas por todas estas campañas que se han comentado en la ponencia anterior de que ya no es el desahucio ahora son los ocupas hay muchas viviendas vacías entonces yo creo que ahí tenemos un problema histórico grave no hicimos una buena revolución agraria y llegamos mal a la revolución industrial porque los que tenían la productividad potencial los agricultores no pudieron desarrollarla y financiar esa revolución industrial ahora nos pasa exactamente lo mismo solo que es la vivienda ahora los negocios del futuro se hacen en la vivienda yo Bezos hizo en su vivienda igual lo estoy ridiculizando un poco pero la economía digital del futuro se puede hacer desde casa de uno con los conocimientos que tiene la gente joven y si les exigimos un esfuerzo muy alto para sacar adelante el proyecto personal pues nos estamos quedando descolgados del progreso creo que nos debemos a la siguiente mesa así que muchas gracias por su atención y damos paso a la siguiente mesa aplausos